Ya se habla de una suspensión, o una suspensión o separación, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bien, las consecuencias de cuando se declara con lugar el antejuicio es que el Consejo de la Carrera Judicial en resolución correspondiente notifica al juez la separación del cargo. Con goce de sueldo, regularmente, y así ha sido, para que el juez atienda o se defienda o tenga el tiempo suficiente para defenderse de cualquier acusación. En mi caso particular es eso. Como consecuencia de dar lugar al antejuicio, me notificaron el antejuicio, luego estábamos pendientes de esta situación de notificación de separación del cargo. Con las reformas a la ley de la carrera judicial le correspondía al Consejo de la Carrera, pero con las reformas y una inconstitucionalidad planteada por la actual Corte Suprema de Justicia, en contra de esas reformas, ahora esas diligencias o esa facultad regresaron a la Corte Suprema de Justicia. Por eso la resolución viene de la Corte Suprema de Justicia y se me indica que se me separa del cargo para en tanto yo pueda dilucidar mi situación jurídica. ¿No hay un plazo entonces? No, 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 porque no se sabe cuándo un proceso penal pueda diligenciarse. En casos anteriores o actuales hay jueces que han sido separados del cargo con goce de sueldo, afortunadamente, y pueden llevar un año, dos años, dos años y medio, y ellos siguen defendiéndose desde casa, digamos, pero ya no fungiendo como tal. En mi caso particular, yo sigo siendo juez, presidente del Tribunal Cede Mayor Riesgo, solo que suspendido y según la resolución de la Honorable Corte Suprema de Justicia es con goce de saldo. Ahora bien, ¿en qué situación quedan los casos donde se está presidiendo? Sobre todo hay un debate que está en curso y ¿en qué situación queda este debate? El Tribunal en Pleno cumplió con esa obligación. En su momento informamos a la Corte Suprema de Justicia para que tomara en cuenta eso. Y precisamente hoy estábamos ya en un debate. Yo diría que un 70% de desarrollo la próxima semana estaba prevista el inicio de las conclusiones. No obstante que la Corte Suprema de Justicia solamente informó de que se daba por enterada y que tenía eso presente para su oportunidad. Con la resolución de hoy notifican también un acta en donde conocieron eso y determinaron de que por mayoría hubo un voto razonado de una magistrada. Por mayoría ordenaban la separación o aprobaban la separación del cargo. Y que los procesos o los debates donde hubiese estado mi persona tenían que suspenderse definitivamente y iniciarse en su momento ya cuando estuviese integrado el tribunal. Eso significa que nosotros manejamos este término coloquial. Este tribunal tiene agenda ya para 2024. Eso significa que los debates que no se lleven a cabo y principalmente el suspendido el día de hoy será enviado a la cola, digamos, ya en 2024. Nosotros cumplimos, hicimos del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia este caso específico, la carpeta judicial específica. Pero determinan que no, debe ser separado y que inicie en su momento en 2024 la mayoría. ¿Cómo sería posteriormente la integración del tribunal? ¿Cómo quedaría o cuál sería el procedimiento en lo que usted está separado? Y previendo alguna cuestión, yo pedí vacaciones, me deben vacaciones, alrededor de cuatro años de vacaciones, vacaciones rezagadas, ¿no? Y pedí vacaciones a partir del 28 de febrero, pero la Honorable Corte Suprema de Justicia denegó esas vacaciones, por eso no quería por lo menos salir a un relax, ¿no? Pero la Corte Suprema de Justicia no las otorgó y consignó ahí para que las pidiera posteriormente. Y, entonces, lo que va a suceder... Ah, bueno, uno de los argumentos fue que no había jueces suplentes para cubrirme. Entonces, si hay escasez de jueces suplentes, lo que va a suceder es que este tribunal queda desintegrado. Y para algunas audiencias, como de revisiones de medidas y algunas otras audiencias urgentes, los dos colegas, los dos vocales que quedaron, alguno de ellos presidirá y estarían pidiendo siempre al Consejo de la Carrera para que nombren un juez suplente para las audiencias de manera coloquial para ir sacando las audiencias. Ahora, en ese sentido, el proceso en el cual se implica que hay una demanda suya y hay una contrademanda que es la que finalmente termina en el tema de antejuicio en su contra. ¿Cómo va el proceso en ambas situaciones? Ya se le ha citado a usted a una primera declaración y cómo va el proceso donde usted denunció, en este caso, a la gente de policía. En cuanto a ese caso, la Corte Suprema de Justicia declaró como lugar en el antejuicio y entonces mandó el expediente a gestión penal. En gestión penal le asignaron un juzgado. Ya el juzgado correspondiente ya es obligación de todo juez ver si es de su competencia por el lugar y de los hechos. Entonces, se determinó que, ya me notificaron, por supuesto, que el juzgado donde topó, a donde mandaron el expediente, observó que no es de su competencia porque los hechos ocurrieron en la jurisdicción de Misco, entonces mandó el expediente para allá. Entonces, hasta el momento no hay ninguna diligencia respecto de este caso o que me hubiesen llamado para una primera declaración. Quiero indicarles que antes de, una vez se declaró como lugar en el antejuicio, fui notificado, yo presenté un memorial ante el juzgado de Misco para que se hiciera del conocimiento, la fiscalía correspondiente de que ahí yo soy el denunciante, ahí soy el querellante, y el acusado es esta persona que me contradenunció. Por lo tanto, ya cuando la jueza se dio cuenta de eso, mandó el expediente a Misco, y allá en Misco tendrán que tomar la decisión. Pediremos la audiencia correspondiente para que ya le pongan fin a ese asunto, porque ya está adelantado el otro, digamos, la demanda o la acusación en contra de esta persona. Ante todo, los hechos.